Estoy consciente de que no venía con ritmo, no vengo entrenando como se debe por el tema que tuve delicado de mi madre, pero contento porque se logró el triunfo y gracias a Dios que todo salió bien. Vamos poco a poco avanzando, mejorando también porque me toca mejorar bastante lo que es agarrar ritmo y físicamente. Esperemos que el profe pueda seguir dándome esas herramientas para poder llegar a la mejor manera, así es que me toca. Como equipo también se vio todo el plantel que puso de su parte, se vio la entrega, la intención de querer hacer bien las cosas, creo que el equipo presionó, se vio algo diferente también. Sí, sí somos conscientes de que no hemos tenido resultados positivos en Lima, pero toca preparar nada más, tratar de corregir esos errores y ya con las herramientas que no hay profesores, entonces vamos a ir cada vez mejor para llegar a cada partido que viene. Sabemos que es difícil el partido porque Cristal viene a buen nivel, pero acá estamos nosotros para poder sacar un resultado positivo. Sí, sí, bueno, agradecerles por el apoyo que vienen haciendo, se nota que quieren bastante a la institución, al club, y bueno, su aliento es una motivación extra que necesitamos otros, y bueno, esperemos que puedan estar ahí.